Acabo de llenar Los brindos en el mar se toman las manos Vete a mi abano, vete a mi abano Y yo los niños sin tener miedo Enciendro un paso para desvistar Me quedo piola y un beso a pensar Que no hay que estar dos veces con la misma vez Acabo de llenar Las cruces que pasan Acabo de cruzar la plaza, la plaza y el color Y siento el humo como familia Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal vamos a pescar Dos veces con la misma vez Desperdiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad no me atrapan Dos veces con la misma vez Los carceleros de la humanidad no me atrapan Dos veces con la misma vez Los carceleros de la humanidad no me atrapan Los carceleros de la humanidad no me atrapan Los carceleros de la humanidad no me atrapan Dos veces con la misma vez Gracias.